¿Cuántas veces nos ha pasado que comenzamos a hacer alguna tarea o actividad y se nos da de forma sencilla? ¿Cuántas veces nos ha tocado también que practicamos constantemente para alguna otra actividad, que aún con todo ese esfuerzo, ese entrenamiento o esa práctica, no logramos realizar al 100? Y vemos a alguien más que sin conocimiento previo o con una práctica menor a la nuestra, lo realiza de forma igual sumamente sencilla. Hace unos meses rondaba por mi cabeza ese par de preguntas. Me tomaba incluso tiempo para pensar en todas aquellas ocasiones en las que me he encontrado con este tipo de prodigios. Desde aquellos a los que no es necesario explicarles mucho sobre alguna tarea o actividad porque intuyen cómo hacerla hasta aquellos que sin ningún tipo de conocimientos previos se encontraron con una problemática o alguna actividad y la pudieron resolver. Y me preguntaba ¿Cuántos de los autores que me gustan pertenecen a este círculo? De entrada se me ocurre Jorge Luis Borges, ese niño que con una edad muy corta ya había traducido algunos poemas e incluso la traducción era tan buena que ya se estaba forjando un nombre. O también el caso de José Emilio Pacheco, quien aprendió a leer a los 3 años sin ningún tipo de asesoría. Pero incluso con estos autores me preguntaba ¿Cómo son aquellas personas que se dedican a la aceptación de esos manuscritos? ¿Qué tipo de personalidad, experiencia o estudios deberían o deben tener? ¿Cómo es que ellos se dan cuenta de que han dado con la persona correcta, alguien que puede dejar un legado en las letras de su país o en las universales? Con estas dudas y después de leer un cuento de Navidad de Editorial Gris Tormenta publicada en el año 2023 del autor chileno Alejandro Zambra en la que aborda la relación de un editor y un autor y cómo se genera un vínculo más cercano a partir de las letras, llegó a mis manos una vocación de editor, igual de Gris Tormenta solo que publicado en el año 2020 del escritor español Ignacio Echeverría. Como mencioné, incluso en alguna red social hace unas semanas, la editorial Gris Tormenta tiene una colección titulada Editor y este es el tercer número de esas pequeñas publicaciones. Una vocación de editor de Ignacio Echeverría nos lleva a conocer los años de su juventud, esos años en los que conoció a Claudio López Lamadrid, el centro de este ensayo memoria sobre la vocación de entregar todo por las letras, acercándonos a sus tíos que se dedicaban a la edición de libros en el sello Tusquets Editores y que fueron incluso los fundadores, y ese momento en el que este tuvo su boom con la colección Andanzas publicando el libro El Amante de Margarit Turá y posteriormente La Insoportable Levedad del Ser de Milan Kundera, lo que llevó a nuestro protagonista a entrar en el mundo editorial, primero como asistente, como Correveidile o IBM, hoy conocido como Home Office, para posteriormente adentrarse a la edición tipográfica, ortográfica, pruebas de imprenta y corrección de texto, momento en el que nuestro autor entra a Tusquets Editores para comenzar a realizar actividades similares a las de Claudio, pero siendo este momento también donde los caminos de ambos se separaban para no poder encontrarse de nuevo en el mismo sendero. Ignacio entró como editor de mesa, sí, pero posteriormente este comenzó su carrera como reseñista mientras Claudio continuó como editor, llegando así a lo que en su momento fue Random House Mondadori, donde la lectura de manuscritos era mayor y ahí Echeverría nos cuenta sobre ese momento en el que los editores dejan de leer a los autores que les gustan para comenzar a leer a los autores que beneficiarán, de algún modo, los intereses y objetivos comerciales de la editorial. Porque, como dice Pilar Gordoa en El Arte de Conquistar Lectores, las editoriales antes de ser productos o servicios culturales son empresas. Echeverría nos cuenta también que él tomó un camino distinto al de Claudio e incluso al de casi cualquier editor. Se fue como reseñista, medio en el que poco a poco comienzan a especializar a cada uno de los autores de textos, ya sea en algún autor en específico, algún género en específico, o por la forma de su texto, también los vuelven en reseñistas con un estilo muy específico. Contrario a los editores que todo el tiempo reciben textos con diversas temáticas, autores, regiones e ideologías, llevándonos así a conocer los grandes logros y la vocación, al parecer de nacimiento, de Claudio López Lamadrid. Quien, a pesar de su distanciamiento social, su tendencia al silencio y la individualidad, hacía sentir a los autores escuchados, queridos y animados, volviéndose, como menciona Zambra en Un Cuento de Navidad, un editor de esos que se convierten en hermanos mayores y están ahí para guiarte y escucharte. Ya en el año 2000, Bertelsmann compró y fusionó Penguin Random House, o mejor dicho, Penguin, con Random House Mondadori, para dar nacimiento al nombre actual de la editorial, Penguin Random House Grupo Editorial, lugar en el que a pesar de ser una empresa multinacional, le brindaron a la Madrid todo el tiempo, confianza y libertad creativa, lo que derivó en la creación del sello Literatura Random House, la cual hoy simplemente es Random House, con lo que unía voces de diversas latitudes del mundo y géneros, en ocasiones incluso contradictorios, y con lo que creó también la iniciativa Mapa de las Lenguas, con lo que buscaba unir y recorrer todo el mapa de las diversas regiones en las que se habla español, tratando también así de juntar autores que están separadas únicamente por el Océano Atlántico, pero que los une la misma lengua, el español. Además, nos habla de la creación y la conceptualización del sello Reservoir Books, donde actualmente escriben músicos y otros artistas. Sin duda, a través de las páginas de una vocación de editor, conocemos esa definición de los prodigios y de cómo llegan a estar detrás de los que tarde o temprano se convierten en un pilar importante del presente de las letras universales. Un editor que demuestra que en muchas ocasiones, incluso, hay que defender a un texto de su propio autor. Gracias. 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 Gracias.